Música Hola mi gente, mi queridos suscriptores espero que estén muy bien y espero que gocen de este video Música Muy bonita la sabana de Manaure Muy bonita la sabana manaurera Muy bonita la sabana de Manaure Bueno mi gente, hoy les contaré la historia de Nicolás Colacho Mendoza Colacho Mendoza nació el 15 de abril de 1936 en la vereda de Sabana de Manuela en San Juan del Cesar en el hogar de Andrés Mendoza y Juana Mendoza en 1950 se trasladó a Valledupar en donde se casó con Fanny Zuleta donde tuvieron hijos Wilber Mendoza, acordeonero como su padre Francisco, en Sueño Adenir, Ricardo Elías Ignacio y Julio Andrés Y cuando me la presentaban me dijo que era brasileña Seguro cruzó la puntera Armando Pavajeao descubrió a Nicolás Mendoza en el barrio del Carmen él escuchó el sonido del acordeón y le gustó tanto que decidió investigar quién era el que estaba tocando encontró al joven nunca más lo dejó solo y siempre estuvo con él y lo llevaba a los círculos sociales pero eso le costó la expulsión del club llevaron los conjuntos vallenatos al club y con sus acordeones acabaron con la tradición de solo permitir música de orquesta y clásica la historia de la música vallenata en la que siempre estuvo Colacho Mendoza como era más conocido el artista en 1987 peleó en la Franca Lit el trono de Rey de Reyes con Alejandro Durán Colacho Mendoza inicia su presentación con un tema del maestro Rafael Escalona la leyenda Mendoza era reconocido como uno de los más grandes maestros del acordeón en 1969 fue elegido rey del segundo festival de la leyenda vallenata que se celebra en Valledupar el acordeonero no pudo reponerse de un infarto que le sobrevino y le repetía de manera fulminante estaba recuperándose como a las 10 de la mañana su estado era estable hablaba y reía pero a las 11 de la mañana le sobrevino otro infarto este le provocó la partida confirmó el médico Moisés Vega encargado de atenderlo en la clínica del Cesar ese viernes Fanny Zuleta su esposa había dicho que esperaba tenerlo de nuevo en su casa esa semana la partida de Colacho Mendoza a los 67 años vistió de luto la música vallenata acordeoneros, compositores y cantantes entre lágrimas el guayaraquero del conjunto de Colacho Adam Montero manifestó que no solo perdió a un amigo sino el folclore perdió un gran músico con el que recorrí muchos lugares de Colombia generalmente viajamos en bus porque le tenía mucho miedo a los aviones la tristeza también embargó al cantante Jorge Oñate con quien Mendoza grabó 6 discos Colacho era una leyenda de folclore vallenata un gran amigo un ejemplo para las buenas generaciones manifestó el maestro Jorge Oñate su partida dejó un profundo vacío en la música vallenata dijo Cecilia Monsalvo la presidenta de la Fundación Festival de la Leyenda Música Vallenata me unía una gran amistad con él tanto en el folclore como en lo personal era una persona cordial un excelente acordeonero por algo era nuestro rey de reyes un artista completo con un calor humano tremendo con su partida se va a parte de nuestra historia la Fundación Festival Leyenda Vallenata en la que participó en 1968 con Alfonso Loco Michelsen nos deja un gran legado a través de las notas de su acordeón que acompañaron a muchos cantantes quiero morirme como mueren los inviernos bajo el silencio de una noche veraniga quiero morirme como se muere mi pueblo serenamente sin quejarme de esta pena el acordeonero grabó con los mejores cantantes Tomás Alfonso Poncho Zuleta Jorge Oñate Diomedes Díaz Silvio Obrito Pedro García Ivo Dacía y su último compañero reciente era Rafael Santo Díaz hijo de Diomedes Díaz hacía parte de la vieja generación de los jugulares vallenata entre ellos Juan Muñoz Emiliano Zuleta Vaquero Lorenzo Morales Alejandro Durán Luis Enrique Martínez Calixto Ochoa Escalona y otros que han ido olvidando las nuevas generaciones su última parranda fue un homenaje que le hizo el Congreso de la República compositor Gustavo Gutiérrez allí interpretó canciones del maestro Rafael Escalona por petición de él dijo el maestro Rafael Escalona esta noticia es la mayor tristeza que he sentido en mi vida me traje a colacho muy joven desde las aguas hasta mi finca y con Poncho Cote le enseñamos los trucos de los viejos acordeoneros lo demás fue cosa de él mismo que tenía potencial enorme era uno de los grandes la semana pasada que estuve en Valledupar fue con su acordeon a mi casa fue la última parranda que tocó para mí y estaba lleno de ilusión no puedo creer que se haya ido hace dos años que te entregué todo mi cariño en una noche igualita esta llena de espejo Nicolás Elías Colacho Mendoza el verdadero juglar el historiador y experto en el folclor vallenato Julio Oñate hizo la siguiente semblanza de su amigo Colacho Mendoza a pesar de no haber tenido ninguna formación académica notoria siendo de extracción humilde Colacho Mendoza era aquellas personas que nacen llenas de virtudes dueño de una calidad humana que demostró a lo largo de su vida siempre caracterizó por sus virtudes verticales ante la vida honesto, decente y sencillo algunos pensaban que era un artista de élite porque frecuentaba círculos cerrados ya fuera presidenciales o culturales y culturales a cierto nivel pero la verdad es que Colacho Mendoza encarnó el símbolo del popular tradicional y siempre resistió los embates de la publicidad y la fama en su larga carrera artística no se presentó nunca una ruptura con la tradición a pesar de haber sido compañero de grandes figuras de las farándulas como Jorroñate, Diomedes Díaz, Silvio Brito y con jóvenes como Hugo Díaz hijo de Leandro y demás representantes de nuevas generaciones ante quienes siempre impuso y mantuvo esa fidelidad por la más auténtica expresión del vallenato y sus virtudes de digitador ese mismo y cuando me la presentaban me dijo que era brasilera seguro cruzó las ponderas a ver que me interese a mi alma por eso impuso el primer festival Rey de Reyes ante adversarios más jóvenes y briosos o de más peso por eso la imagen que traía por sus interpretaciones brillantes frescas al mismo tiempo ortodoxas tuvo grandes logros en su vida artística pero jamás habló de ellos ante los 70 fueron muchos los vocalistas que acompañó como Isaac Carrillo y Pedro García era el típico acordeonero de raza lo mismo duraba tres días tocando en una parranda para amigos que grababa un disco con el cantante de moda su acordeón fue uno de los primeros que sonó en los discos de larga duración de los años 60 cuando grabó cantos de Rafael Escalona con bobea y sus vallenatos con su sombrero infatigable y su afición por las camisas acompañaban a los más famosos vocalistas del género Jorge Oñate Poncho Zuleta Diomedes Díaz Silvio Obrito Ivo Díaz va en camino a la leyenda Ivo Díaz F split Pinot piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!